Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Metalcore, el bonito FK por excelencia de los servidores de Talcashia y en el día de hoy me comprometo a daros las noticias más frescas, jugosas y suculentas del mundo de los 12, maldita sea. Hoy estamos de celebración, de enhorabuena. Hoy no van a haber noticias malas, hoy vamos a comentar todo lo bueno que tenemos para este mes de septiembre, maldita sea. A falta de dos días para que inicie el mes de septiembre, que sepáis que Ankama ha anunciado una noticia muy, pero que muy bonita y seguramente muy aceptada por la mayoría de jugadores, la verdad, no creo que nadie se queje de esto. Os voy a compartir pantalla para que lo veáis justo por aquí. Y ahora hablaremos de lo que estáis viendo en la pantallita, pero aún no avancemos el asunto, muchachos, porque primero toca lo que toca. Entramos en el launcher y vemos cómo nos han dicho que 20 años de Dofus equivale a un día y un regalo. Bueno, efectivamente, durante todo el mes de septiembre los jefes, los muchachos de Ankama, nos van a estar regalando un ítem en la tienda del juego, gratuito. Podremos estar aceptándolo durante todo el mes de septiembre, es decir, día 1 de septiembre vamos a la tienda y abrimos regalito. Día 2 de septiembre vamos a la tienda y abrimos regalito, de forma completamente gratuita. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo, no tenéis que preocuparos en absoluto. Tenéis abono, no tengáis abono, da igual, podéis hacerlo con cualquier cuenta. Es un regalo completamente aleatorio, sorpresa, no lo sabemos, pero bueno, simplemente está ahí y la vamos a aceptar, no hay más. Le damos a la letra R de Rodrigo, por ejemplo, o clicamos aquí en el icono de Ogrinas, vamos a darle a la letra R, y una vez entremos aquí, vendremos a lo que corresponde a la segunda pestaña, la pestaña de tienda. Y ahora, lógicamente, no está el logo, porque estamos a día 30 de agosto, pero cuando llegue el día 1 de septiembre en adelante, aquí, o aquí, o aquí, o no lo sé, donde lo pongan ellos, pues aparecerá como una cajita sorpresa donde podremos canjearla gratuitamente, sin ningún coste, ni ogrinas, ni euros, ni pesos, ni dólares, ni nada. Y ya, simplemente, cuando la canjeemos, pues tendremos que venirnos aquí, al apartado, a la tercera pestaña, de obtener el código o el producto o servicio que hemos canjeado, y se nos pasará directamente al inventario de nuestro personaje. No sé, en absoluto, qué es lo que nos van a regalar, por lo que nada, bueno, pues supongo que cuando abra stream algún día, pues lo haré en directo, con los chavales que no puedan, o que algún día se haya asaltado alguien uno, no pasa nada, seguramente, pues sean, pues bueno, minucias, o cositas guays, o alguna apariencia, o algún caramelito de estos de, yo qué sé, tío, mil cosas que pueden ser que, pues personalmente, no lo sé, porque hacía muchísimos, muchísimos meses, o incluso años, me atrevo a decir, que no ofrecían algo así. Por tanto, estamos de buenas, chavales. Nada, hoy también ha empezado la Ankama Convention en Francia, en el norte de Francia, no recuerdo bien ahora el pueblo o la ciudad, pero bueno, desde aquí un saludo a todos mis compañeros de plataforma y también de juego que hayan podido asistir, que lo disfruten muchísimo, que se conozcan entre ellos, que pasen bien el tiempo y las horas allí, tíos, y que se traigan buenas anécdotas, y sobre todo una gran, gran experiencia de haberse conocido todos en persona, y de haber disfrutado este bonito juego que tanto nos gusta y tanto nos agrada. Pero bueno, dicho esto, y yo creo que sin más a comentar, tengáis en cuenta el tema de la Dungeon Monster, por el tema del evento que estuvieron haciendo acerca de los tomos que había del manga, perdón, de Dofus Monster, pues cada tomo, digamos que equivale a una mazmorra del juego, la cual te da ese ítem, llamémoslo legendario, o como queráis, pues en este caso ahora estamos en el fragmento de tiempo que toca hacer la Dungeon del Rey Wabbit para obtener este escudito de aquí, y así pues sucesivamente, ¿no? Ya hice un vídeo explicando esto, así que nada, let's go. Y vale, por la parte de las noticias, chavales, yo creo que nada más a comentar, ya sabéis que el torneo de los 20 años, pues en este caso, lamentablemente Somnium quedó eliminado, a manos de RLCS, si no estoy mal, la verdad es que estuvo bastante duro, los combates los sigo subiendo, aunque estén resubidos del directo que estuvimos haciendo en Twitch y en YouTube, pero bueno, igualmente tendréis a los combates para los amantes del PvP, que no decaiga, tíos, y nada, seguramente nos veremos muy pronto en el siguiente torneo de la Gold League de, si no estoy mal, de otoño, autum, con Somnium también, siempre fuertes, y si no, pues oye, no pasa nada, estamos aquí para ello, chavales, es la que hay. Y poco más, tíos, la verdad es que en tema de noticias no hay mucho más a comentar, el tema del Ankama Live acerca del Dofus Unity, pues sigue ahí activado, sin ningún tipo de problema, todo bien, están sacando noticias muy bien ahí, Eternaris, gente, han escuchado la maldita comunidad de todo el juego, no solo a la hispana, sino francesa, anglosajona, brasileña, portuguesa, española, de todo, tíos, por fin están tomando cartas en el asunto, están tomando medidas, maldita sea, y esperamos, pues, más pronto que tarde, en esta ocasión, pues ver estos pequeños cambios que van a ir implementando en el juego y que por fin van a hacer de Dofus un juego en condiciones y que la gente se sienta a gusto jugándolo y orgullosa de tener este hobby, de este juego como hobby, ¿vale? Así que nada, tíos, vamos ya realmente a la parte, pues, que a la mayoría quizás no os interesa, pero bueno, es mi contenido al fin y al cabo y os lo cuento para lo que más os guste. Y los que seáis fieles seguidores del canal, puta madre, diréis, metal, ¿cómo osas pecar, no? ¿Cómo osas caer tan bajo? ¿Cómo osas entrar al lodo? Maldita sea, ¿cómo metiste la cabeza en ese agujero? ¡Pinche metal, no mames! Pues sí, hijos míos, sí, me hice un maldito ocra. Así es, así es, así es. Un maldito ocra. Y como no podía ser menos, pues set de multicrítico, maldita sea, aquí. Y sabéis lo más gracioso de todo, esto es una anécdota que la cuento ya como chiste y para el que quiera reírse que se descojone de mí en la puta cara y para los que no, pues que me entiendan y me empaticen. Bro, ¿os podéis creer que necesito un Bulbis? Y no tengo un Bulbis. Porque los tengo todos ligados en la otra puta cuenta, bro. Tengo tres Bulbis ligados, tío. Y no los puedo intercambiar, soy un puto pringado, tío, te lo juro. Soy un puto pringado. ¿Sabéis qué significa eso? Hay dos opciones. ¡Dos! Ni dos, bueno, sí, ni tres, ni cuatro, ni cero. Hay dos opciones, bro. Primera opción. Y es la más rápida. Pero no la más sensata. Que sería comprar un Bulbis. Efectivamente, comprar un Bulbis por 31,5, 30 millones, lo que esté. Me da igual. Y la segunda opción que es la que le gusta a todo el mundo y la que yo ya estoy quemado. ¡Quemao! ¡Harto, maldita sea! ¡Harto! Porque será el onceavo Bulbis que saque en caso de que tome esta decisión. Será sacar el onceavo Bulbis. Ya dije en mi post del Twitter, dije después de terminar la maldita guía. Que por cierto, la guía está terminada en el canal y la podéis vir a ver para sacar un Bulbis. De hecho, lo más gracioso de todo es que yo seguramente vaya a seguir mi propia guía. Porque hay cosas que... Y al cabo, pues uno no se acuerda muy bien. Hay conceptos que dices, coño, ¿esto cómo era? Aunque lo tengo ya muy mecanizado. Pero bueno, da igual. Seguramente vaya a ver mi maldito vídeo para saber cómo se hacía. Porque hay cosas que no me acuerdo. Pero bueno. Sí, tíos. Me voy a sacar el onceavo y ya espero, por favor, que siempre digo lo mismo y al final nunca lo cumplo. El último Bulbis. Ya te lo juro, tíos. Lo juro. Es el último Bulbis, tío, ¿vale? Nito Bulbis. Lo suyo también sería aquí meter un Ocre. Pero es que, bro, el Ocre vale cincuenta y pico millones y hacer cosecha eterna es una desquiciada mental que flipas. Así que me meto hiperactivo. Mira, si no tengo el PA de pasiva que me da el Ocre al no recibir daño en el turno anterior, pues mira, tío. Pues no tengo el PA. Me la suda. Pero yo lo que quiero es el daño, bro. El daño de tener ese 10% de daños finales perma. Full permanente. Ahí. ¿Metería Nebuloso? No. No hay Nebuloso. Se acabó la puta discusión. Se mete el maldito moteado y punto. Y al que no le guste, puerta. Tomar por culo. No voy a meter Nebuloso, chavales. Pero esto, creo que muchos no estáis preparados para esta conversación maldita. Se hagan caso a sus mayores, coño. Hagan caso a sus mayores. Y el Nebuloso no se juega porque si no en turnos impares... Perdón, en turnos pares, no gozamos, mani. No gozamos, tío. Del putísimo daño final, gente. No metal, pero es que si llevas el Bulbys ya equilibras... Claro, pues entonces no me lo pongo y tengo siempre un 10% permanente. ¿Me entiendes o no? Pero bueno. Siempre me enrollo y acabo entrando al trapo yo solo, como si estuviese discutiendo con alguien. Pero es que me cabreo yo solo. Da igual. El caso, chavales. Se va a venir Okra, se va a venir Bulbys. Y ahora para todos los putos haters que estabais aquí. Metal es que prende la compu. No sabes jugar Okra, no sé qué. Man. Man. Contrólate. No hace falta aquí estudiar una puta carrera universitaria para aprender a jugar a este personaje que son cuatro teclas. Son cuatro putas teclas, tío. Te pones los cuatro hechizos reglamentarios para PVM y millas. Tranquilos. A lo mejor testeo algún y otro set de PVP para Okra. Están guapos, ¿eh? Los PVPs de Okra uno contra uno. Temas retiras y tal. Muy cerdo. Ya sabéis que siempre los pongo a parir cuando peleo contra ellos. Pero bueno. No hay mejor forma de conocer a tu enemigo que siendo tú tu mismo enemigo, ¿no? Entonces, a lo mejor toca un poquito de testeo aquí con el Okra por parte del PVP. Pero ya veremos. Falta mucho para eso. De momento focus en el Bulbys. Me da un toque ver este huequecito aquí, bro, que me pongo plateado. No mames, tío. Ya, metal, borra PJ, bro. Borra el PJ, metal. En fin. ¿Cómo ha sido el asunto? ¿Cómo lo he subido de rápido? ¿Cómo lo he hecho tal, bro? Fue una enchichada de anoche y en una hora y media tenía el Okra armado al nivel 200. Literal, bro. O sea, literal. Si queréis os lo muestro por aquí para que lo veáis. A ver si encuentro una caprica de pantalla del Discord. Y ya con esto terminamos videito. Ya llevamos 10 minutillos. Fijaos, chavales. Esto es... O sea, no os jodas. Esto es literalmente la realidad. Mirad esto. Subí a Omega 2. Y esto que veis aquí de la calculadora es lo que yo invertí. Contándolos, le puse 750.000 camas por el tema del scroll. Que me gasté 700 caca. Se lo compré a Neche. Un saludo desde aquí, bro. Yo, compañero del gremio, 700.000 camas. El scroll de 100 puntos de estadísticas de sabiduría. Si no contamos el scroll, me gasté 2 millones, bro. Hice 3 rondas en ZIL para subir a nivel 120. Poder equiparme la mayoría de partes de sabiduría finas. Que estén ahí fresquitas. Y a partir de ahí me fui del tirón a rondas Miss Freeze. Es decir, pagué 90.000 camas para hacer 3 peleas de ZIL. 30, 30, 30. ¿Vale? Subí al nivel 114. Y a partir de ahí me fui a rondas Miss Freeze. Pagué 3 veces. 650.000 camas. Es decir, hago el cálculo de nuevo. 650.000 camas por 3 veces es 1.950.000. Más las 90.000 camas que me gasté en rondas ZIL. Son 2.040.000 camas. Más las 700.000 camas que me costó el scroll de Sabi. 2.740.000. Y aquí lo hice pues redondeando un poco el número. Ya pasa nada. Y eso es todo. En cuestión de una hora, hora y media subí el PJ al 200 con scroll de Sabi. Y luego pues ya lógicamente tocó un poco pagar el asunto de los scrolls de más y tal. Aquí como estáis viendo pues la obtención de experiencia. Combates que a veces ganaba 184 millones, 225 millones, 214 millones, 191, 201 y tal. Entonces bueno, íbamos ahí ganando y no ganando esa cantidad de experiencia hasta que subimos al nivel 200 y ya. Muy rápido la verdad, es un servicio muy eficiente, muy barato y mejor por encima de todo que el servicio de NIDAS, de ZIL, de PERFO, de su puta madre. 2 millones bro. Eso sí, experiencia por 4. Si no tienes experiencia por 4, pues haced la regla de 3. Si me ha costado 2 millones teniendo XP por 4, si no tenéis experiencia por 4, os va a costar 8 millones. 4 por 2, 8. 8 millones si tenéis experiencia por 1. Misma velocidad y tal, misma obtención de experiencia. O sea, digamos, equitativamente en cuanto a vuestro multiplicador de experiencia me refiero. ¿Vale? Así que no os volváis locos si no tenéis experiencia por 4 o si vais a un combate sin acordaros que no tenéis por 4 y no ganáis esta cantidad de experiencia, bro. Recordad, dividid esta cantidad entre 4. ¿Vale? Que es el multiplicador para saber realmente cuánto os pertoca vuestro personaje sin experiencia. Si queréis hacer el cálculo. ¿Vale? Así que nada, chavales. Nos vemos pronto por aquí. Seguéis viendo los vídeos del PvP en el canal que iré subiendo a lo largo de esta semana. Tenéis vídeo de noticias que he subido esta mañana también echarle un vistazo. Sobre el tema de la encuesta de Dofus Unity para todos aquellos que no la hayan realizado o quieran saber más o menos cómo pensamos los chavales ahí en el directo y tal. Y poco más, tíos. Fuertísimo abrazo, se cuidan y nos vemos seguramente directito domingo o lunes sobre la marcha, tíos. Fuerte abrazo, estamos activados. Leña.